Esta vez caminaré despacio, no sentiré siquiera el cansancio tal como un pez fluyendo en mí avanzaré. Hoy más que ayer sabré cerrar los ojos para escuchar, callada en mis despojos, que ahí está, cantándome en silencio que aún soy más. Esa es el momento, que así sin más renalco en un segundo, para mirar, porque esta vez mi mundo, respiro a la vez que el sol. La noche me enseña el camino, el día me lleva hasta él, y solo yo decido cómo y con qué. Esta vez respiraré sabiendo que soy un mar, que mi alma es de fuego, te asustarás si solo es en mí la mitad. Que sabio es el momento, que así sin más, frenando en un segundo, para mirar, por esta vez mi mundo. respiro a la vez que el sol, la noche me enseña el camino, el día me lleva hasta él, y solo yo decido cómo y con quién. Entrégate, valora este instante de sencillez, Si nada trepidante, tan solo tú, callado con tu luz encontrarás la sal de este mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias!